Perdón 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 Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Amor Habrá quien te quiera Amor De tu amar y el mío Porque El dolor que han sido Es que el amor mío Llora por tu amor Si Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Ay, con todo el corazón Que Tú eres la esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ay, de mi única ilusión Me calma mi sentir Como un foco de amor Como un foco de amor Como un foco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Te quiero Con todo el corazón Ay, con todo el corazón Que Que Tú eres la esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven, calma mi sentir Como un foco de amor Como un foco de amor Como un foco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón